Cegos no, ahí salto, 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 oh, el canguro, el canguro me llamaban, el canguro, el canguro, el canguro, coño. Muy buenas a todos, soy DaSoneKai, bienvenidos de nuevo canal, he estado aquí, nuevo Black Squad, en The Outer's Kit, como quieras llamarlo, no sé, a la izquierda de fuera que traducción más chunga has hecho, estamos ahí con la ARX 160 y como le saca pim pam la carga, bien y corre, corre, corre corre, 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 no pares no pares porque hay que tirar un kiko para allá antes que nada como le de vamos a no, no, no te he rozado, te he rozado, te he rozado pasó otra vez, guapo otra esas dos balas que te quedan, esas dos balas que te quedan asoma, 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 vale, no asomes ya justo me asomo verás, no, verás toquito, toquito, toquito I'm sorry vale, se da igual, en el caso hay que cazar cuidado, cuidado que está aquí campeando está aquí campeando, no, está por aquí, está por aquí está por aquí ya se han cargado vale, perfecto está aquí abajo, ¿qué hace? vaya, vaya tela, tío, en el foso o sea, podemos decir que cayeron en el foso madre de amor, hermoso salta, salta, salta y ya, perfecto, gracias tú también, por favor, alguien que pega ahí, gracias no, no, un log que está algo ahí el jugo se lo contaba, tío ahí anda mal, el cordero corre, 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 corre lo bueno es que está ahí así que coge la granada, por favor no se llama la boca, coge la granada con la boca la granada, claro tira, tira tira, tira, tira que está por aquí, está por aquí saco la uno ah, no, este es aliado, vale ahí, gracias por tu cabeza rica y hermosa como una osa ahora, eso puede venir por lo menos acá o sea, son más buenos por el final del pasillo, sí no, no, coja eso hostia, las pedrín nadie no podía escapar ni en patadas venga, sigue, sigue no, para eso, para eso madre mía, solo ganamos de dos puntitos de nada, tío eso es nadie menos tira, eso para allá no, no, no ven para acá, ven para acá guapo, ven para acá hostia, que ya han pillado pues ya me he pillado mira, recarga, recarga que no te quedan balas no te quedan balas ahí ese venía a liarla no, no como me cazó, como me cazó me la ha hecho, me la ha hecho sí, sí, papu oye, me está gustando esta RX tío, o sea da de sí, da de sí ese bicho está aquí, no está aquí está aquí, no está aquí está está aquí abajo claro, sí que está sí que está pero bueno, no asumes por ahí dale, preguídate a esto que están por aquí ahí, perfecto esa que está por ahí también no ven por ahí por aquí tampoco parece que estén ok, pues aprovecho a recargar y dispara vamos a sonar ahora ostras, no, no, no hola tío, ¿estabas en esta zona del mapa? ¿en serio? uy, Jones, pues sí creo que sí que estaba ahí solo venga, cógeme eso, tío cógemelo lo que sea maleducado cógemelo, cógemelo cógemelo ya, tío y me lo han robado no, 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 no pero mata al compañero, mata al compañero no, 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 no no, no, venga, tío qué cachondeo, tío ahí en su base ¿qué es esto, tío? hayas salido más sangre que una peli tarantino tío, esa base da miedo ahora a ver si les llega no creo, tío me falta brazo tendría que permitir en plan hacer, yo que sé ejercicio de brazo lo que sea para poder lanzar más lejos las granadas supongo como en el GTA Salander que nunca haces musculación en el gimnasio saca brazo y le haces un pepinazo toma, para asomar lo que no toca y ahora me la juego yo también asomando no, 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 no lo voy a reojo pero en plan, no ya no escapas pero quizás tampoco escapa de este Kiko o sí porque no, porque sí vale, sí está ahí arriba está ahí arriba está ahí arriba 3, 2, 1 hostia, no se ha ido se ha ido porque está por aquí vía, 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 vía vía, 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 vía ah, no lo maté a ninguno no lo he dejado a nada esa cabeza esa cabeza esa cabeza en serio, tío esa cabeza quieta esa cabeza quieta asómala 3 así, gracias gracias next, exacto no, 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 no uff, me asaltito más chunguele he hecho ahí no, no por la derecha venían, tío no hay nadie cubriendo ese lado no tenemos a nadie cubriendo por ahí un beliable ¿sabes? en serio por favor compañeros hacer algo ay, coño que está este madre mía, tío madre mía por favor que la estábamos haciendo bien la estábamos haciendo bien aún la están liando ahí, esa cabeza voy a decir cabeza rica pero no rica es una cabeza estás aquí estás aquí estás aquí ah, no, está aquí está arriba el piso arriba entonces no se me asomará no se me asomará ahí, ahí no, que me la lía que me la lía con la granada, tío madre mía no, no la hizo, la hizo nice la hizo nice voy a intentar jugarles una granada por ahí arriba no no, no se ha ganado se ha ganado se ha ganado ufu se ha dado por la campana se ha dado por la campana tete ahí fuera y ese que está ahí campeando también por campero chaval el karma camperil chaval y cuidado me queda poca munición me queda poca munición venga, venga empatamos empatamos con punto venga vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 para allá click derecho click derecho para venir aquí a campear es más es raro que no estén ya aquí campeando no, no, no pilla, pilla, pilla pilla, pilla pilla 3, 2, 1 ahí salto 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 oh oh el canguro el canguro me llamaban el canguro el canguro el canguro el canguro coño madre mía tío que locura tete por favor por favor que estamos muy loquillos hoy pilla para allá venga vamos 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 estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí ahí está ahí está madre mía se resistía a morir eh pitafilla no se salía ok por aquí abajo no sube nadie por aquí abajo no sube nadie parece raro ahí vale cuidado no, no ahí ya ahí ya te la juego chaval ahí ya está zumbado a veces madre mía suerte que aquí hay respawn que si no tú habrías muerto mil veces ya pilla, pilla, pilla ahí perfecto tu goma la cabeza cuando te quedaba otra vez la cabeza más fina que el de esto de tu prima chigüeña ostras que está aquí está aquí no, no, no pilla, pilla, pilla ahí no, no valió la pena valió la pena intentarlo venga que el el margen es muy muy pequeño venga que estás tocado estás tocado estás tocado y lo sabes estás tocado y lo sabes estás tocado y lo sabes y me vino creo que es él ¿no? que di la vuelta tú a ver si te entra eso por la ventana y te quedas en plan what the fuck no, no tiene demasiado alto venga fuera ese fuera ese tira su calla vale next 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 a ver a ver soma 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 sabes que quieres sabes que quieres sabes que quieres no por ahí tío no tenía ninguna cobertura ahí me cachis venga que la victoria está cerca está cerca la podemos oler la podemos oler como como huele como a tiraco te has llevado campeón vaya tiraco más fino te han dejado ahí gracias asoma o no asomes ya vamos a notar por ti no me cachis me cachis venga faltan cinco bajas cinco bajas no puede ser que nos la remonten ahí o sea me niego toma ya perfecto la que se han comido ahí la que se han comido ahí sigue aquí sigue aquí sigue aquí venga 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 toma final de partida toma ya madre mía madre mía madre mía wow joder con la rx 160 me gusta no me lo esperaba pero joder me encanta este bicho nada tú este este palasaca palasaca madre mía que animal de bicho joder si salvo en el directo original que creo que la pruebe no he vuelto a probarla o sea significa que esta es buena es muy buena este arma bueno chicos como siempre espero que os haya gustado os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba